No le gusta la cocina, en deca maquina, no chotea, aunque le ofrezcan vida, cambo un vaca al chanchana, se la mama, no tiene testículo, pero dispara. Llego tarde, se vuelve loca, la caga, me tira la ropa por la ventana, yo la quiero porque qué voy a hacer, malacón todo el mundo conmigo, se la quiere, madre perfecta ama, pero está preña, no era la idea, pues sin conden chingar, viejo calderón de la gueto, no eres la mejor, pero al hecho pecho, todo lo que es pa' comer como en bonanza, no me robes mami chulo, te queda manca.